Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Después de tanto tiempo sin subir vídeo, iba a hacer un vídeo hablando sobre el episodio de One Piece, bueno, más bien el capítulo, ya sabéis que estoy acostumbrado a hablar del anime, entonces me sale decir episodio, del capítulo 1044. Ya sé que la gran mayoría de vosotros sois fans de One Piece y seguís más el anime que el manga. Mucha de la comunidad de mi canal es así, sigue solo el anime y no quiere spoilers del manga. Por eso habré advertido en el título, en la miniatura de este vídeo, de que va a haber spoilers del manga y también te advierto dentro mismo del vídeo. Si no quieres spoilers de algo tan importante como lo que ha sido el capítulo 1044 de One Piece, te advierto de que no deberías de ver este vídeo. Y por cierto, iba yo tan tranquilo a grabar después de tantos días de que haya salido el capítulo 1044, iba a grabar y de repente veo esta noticia que ha sido confirmada por Netflix Latinoamérica, aquí en la cuenta, y vemos que, bienvenido a bordo, Peter Gadiot interpretará a Sanks en la serie Live Action de One Piece. Así que este señor que vemos aquí, ahora mismo el actor no me suena, seguramente si buscamos alguna de sus obras pues a lo mejor lo conocemos. Este señor va a hacer de Sanks en el Live Action de One Piece. Venía a hablar de otra cosa, pero me he encontrado con esto, pues ya os lo muestro. ¿Y sabéis lo que pasa, Nakamas? Ha sido tanta emoción, tantas cosas, por si deberéis ver este vídeo, porque está bastante gracioso, ha envejecido un poco mal. O bien, quién sabe, si lo veis entero a lo mejor entendéis por qué ha envejecido bien, entre comillas. Bueno, Nakamas, estamos aquí en Twitter, lo primero, porque han sido tantas emociones, han pasado tantos días. Yo ya he hablado con mis amigos, con mi hermano, con Aniki, que ya sabéis que es con la persona que veo One Piece siempre. He hablado con tantas personas ya sobre One Piece antes de hacerlo en internet y sobre el episodio, episodio no, capítulo 1044, que ya se me hace un poco repetitivo todo lo que voy a decir. Entonces yo creo que básicamente vamos a ir leyendo tuits, no todo el rato, ¿vale? Esto no va a ser simplemente vamos a leer los tuits que he puesto, sino os voy a ir leyendo cómo ha sido mi historia con esto, porque tengo una historia increíble para mí con el capítulo 1044, que si me seguís en Twitter ya sabréis cuál es, pero vamos, os voy a contar toda la historia de lo que ha pasado en mi caso, con el capítulo 1044, lo que pienso del episodio, capítulo, todo lo que pienso, lo que creo que se viene y no sé, Nakamas, lo que se me va a ir ocurriendo porque ya os digo, es un tema tan, tan grande que podría estar aquí hablando dos horas y prefiero simplemente hacer un vídeo con mi opinión y ya en directo os hablaremos más de esto y quién sabe si el siguiente capítulo de One Piece, el 1045, os parece impresionante y en este vídeo habéis dejado muchísimos likes, pues puede que también lo comente. Aunque ya sabéis que tiene que ser algo muy importante para que yo lo comente porque suelo comentar solo el anime para no hacer spoiler. Pero bueno, Nakamas, vamos con ello. Aquí empieza mi historia, Nakamas, aquí empieza mi historia con el capítulo 1044, creo que me he comido spoilers del capítulo 1044, esto lo dije el 24 de marzo a la 1 y 17 de la mañana, ¿vale? De aquí de España. Me llegaron comentarios al canal Nakamas en el vídeo ese que os he enseñado antes, que os he dicho que estaba interesante, pues hago un comentario en plan, ¿sabes que la fruta de Luffy, de nuevo os advierto, que estos son todos spoilers, así que si no queréis spoilers es tu última oportunidad, salte del vídeo. ¿Sabes que la fruta de Luffy es una zoa, no? Algo así, un comentario en plan del vídeo mío sobre que la fruta de Luffy, que es para Mecia, no es logia, pues ni una ni otra. Había comentarios de gente ya que se había leído los spoilers del 1044, spoileando a los demás, diciendo, pues no, es Zoan. Y yo leí eso, cuando llevaba días sin meterme a leer los comentarios de YouTube, leí eso y me volví loco en plan de no puede ser. De verdad que es muy difícil expresar cómo me sentía, pero era algo así entre enfadado y triste. Al principio muy enfadado, porque no quería comerme spoilers yo, o sea, porque ya sabéis que mi historia con One Piece es que siempre yo había visto solo el anime, y que tuve que pasarme a leer el manga también para dejar de comerme spoilers por ser youtuber, portal, decidí ver el manga con mis amigos, y me venía bien. Pero es que ni aún leyendo el manga me estoy salvando de los spoilers, porque vale, no tuve cuidado, sin querer me miré los comentarios de mi canal cuando no había subido ningún vídeo, simplemente por curiosidad, y me comí el spoiler. Luego fui a una página web a revisar algo, que también es lo que cuento aquí en la historia, iba a revisar alguna página web, y otra vez, entre las páginas más visitadas Nakamas, pues me encontré, pues eso, Ito Ito no Mi, Luffy, Joy Boy, Nika, me encontré todo, y dije, vale, esto confirma lo que he leído en los comentarios y esos de YouTube antes. Entonces sí, me he comido un buen spoiler, la he cagado, y ya sé que la fruta de Luffy es Zoan por alguna razón, y lo de Nika y tal. Os voy a decir una cosa, Nakamas, me dolió mucho, porque claro, esto era unos días antes de poder leerlo con mi hermano, cuando yo saliese del trabajo, él también y tal. Pero al final os voy a decir una cosa, mira, yo me comí el spoiler, pero he de decir que disfruté el capítulo como nadie, estoy seguro de ello, vamos ya con mi intervención aquí en Twitter. Básicamente es esto, y todo lo que os voy a enseñar luego, pero vamos, One Piece May 44 me parece perfecto, sin palabras, muchas gracias One Piece. Eso es todo lo que tengo que decir, bueno, he dicho más cosas, pero básicamente la idea es esta. Me pareció perfecto el capítulo, o sea, Nakamas, sé que no tengo que dar razones, porque simplemente es mi opinión, cada uno tendrá su opinión, luego también vamos a hablar de eso, pero he de decir que me ha parecido perfecto, el capítulo me ha parecido perfecto. No estoy buscando tres pies al gato, de esto tiene sentido, no tiene sentido, el tema esto que se está hablando mucho con el Gorose, y si se buscaba la Gomu Gomu desde hace tiempo, pero prefiero no pensar en esas cosas, y de momento pensar en que disfruté el capítulo como hacía mucho tiempo que no disfrutaba un capítulo de One Piece. Esto que pone aquí es verdad, me va a explotar el corazón, cuántas emociones, qué locura, Nakamas, yo me sentía así, yo soy una persona que no tuitea mucho y lo sabéis, y si no seguidme en arroba alucinomi, no suelo tuitear mucho, aparte de promocionar los vídeos y tal y cual, pero ese día al acabar de leer el capítulo con Aniki y tal, el corazón de verdad que me iba a explotar, que me iba a mil, notaba el pecho, pues eso, el pecho como que me iba a explotar, de tantas emociones, tanta locura que sentía al leer este capítulo tan emocionante, con tantas cosas nuevas, y datos impresionantes de One Piece, de verdad que me iba a explotar el corazón, me sentía como muy nervioso, como que tenía un vacío en la garganta, algo así como lo que sientes cuando vas a vomitar, pero no iba a vomitar obviamente, pues tenía como un vacío en la garganta, como el pecho a mil, pensando en plan de, buf, esto es demasiado, o sea, todo lo que ha provocado Luffy dentro del mundo de One Piece, y también fuera, es que es una locura, aquí lo podéis leer también, el corazón me va a mil, estoy flipando y no puedo dejar de sonreír, al igual que lo de Luffy, literalmente Oda, ha creado una obra que puede causar esto en nosotros, lo que Luffy causa en todos nosotros, que nos emocionamos tanto al leerla, y esto es así, lo ha creado Luffy en el mundo de One Piece, y también en el mundo real de las personas que leen este manga, y este es el tuit más importante Nakamas, vamos a leerlo, porque me parece lo más importante, y un gran mensaje se puede sacar, aparte de que el capítulo 1044 es impresionante, veo mucha gente faltando al respeto, o increpando a las personas a las que no les ha gustado el capítulo, o algún aspecto de este, por favor respetad la opinión de los demás, si te ha gustado disfrútalo, no obligues a los demás faltando al respeto a cambiar de opinión, de mis tuits, creo que este es el que tuvo más alcance, y es normal porque es un mensaje que nos afecta a todos, te guste o no te guste mi canal, bueno, no hay razón para que no te guste mi canal, así que suscríbete y dale a like, pero quiero decir, yo sí que vi en Twitter, entre toda esa marabunda de gente emocionada, de que guay el capítulo y tal, pues gente que no le gustaba el capítulo, gente que no le encontraba sentido a lo de la Ito Ito no Mi de Luffy, repito que a mí me ha encantado y me parece una locura, pero es que entiendo perfectamente que haya gente que no le guste, y me da igual, o sea, a mí me ha gustado, pues me ha gustado a mí, y tengo que respetar la opinión de los demás, como, quiero que me respeten, que yo diga que sí me ha gustado, así que si a una persona no le ha gustado una camas, no hay necesidad de ir increparla, de mira, por qué no te ha gustado, no sé qué, y si le ha gustado el capítulo, tampoco tenéis que ir a decirle, pero cómo te puede gustar esa mierda, no tiene sentido lo de Luffy y tal cual, se pueden decir las cosas con respeto, y si una persona veo que pone en Twitter, a mí no me ha gustado, me parece una mierda tal cual, pues simplemente puedes contestarle, que sé que no va a ser así, y decirle, ah, pues yo discrepo por esto, habías pensado en esto tal, le puedes intentar hacer cambiar de opinión, entre comillas, que no hace falta que tú vayas por ahí enseñando a los demás, ni cambiándoles de opinión, pero sabes, puedes debatir y decirle, por qué no te ha gustado, pero si yo sé que te gusta esto como youtuber o tal, o como persona que está en Twitter, yo que sé, si yo sé que te gusta este tipo de cosas, por qué no te ha gustado, a lo mejor no has entendido bien esto, porque tal, es un ejemplo, pero quiero decir que, creo que hubo bastante falta de respeto, personas que dicen que no les gustó, pues se iba a atacarlas, y no tiene sentido, si un fan de One Piece no le ha gustado lo que pasó en el One Piece 1044, en el capítulo, pues ya está, dejadle a él, que es una persona con sus gustos, que ha visto a One Piece tanto como vosotros, que puede saber más o menos de vosotros, y no le ha gustado, pues no le ha gustado, simplemente su opinión, acá más, veo que la gente se ve muy influenciada por la opinión de los demás, ¿a ti te ha gustado? Vale, ¿a ti no te ha gustado? Pues vale, no hace falta ir detrás de los demás insultando, faltando al respeto y tal, y tal y como digo, ¿quieres que cambie de opinión sin ninguna maldad? Hazlo debatiendo, habla con él, y disfrutad hablando de la serie, pero desde luego que con faltas de respeto no está para nada bien, bueno, este es el día siguiente que me levanté algo tarde, la verdad, porque había dormido mal, y bueno, día uno tras leer One Piece 1044, sigo sin creerme lo que leí ayer, y voy a hacer un pequeño resumen a camas, de lo que fue para mí el capítulo, y es que me pareció, tal y como he dicho antes, increíble, me parece una locura que a estas alturas de One Piece, pues que te digan que Luffy nunca ha tenido la fruta que ha tenido, o sea, Luffy sigue siendo de goma, ¿vale? Y hay un millón de temas que hablar, que a lo mejor hago un vídeo mucho más extenso y preparado, esto es así un poco hablar con vosotros, pero un millón de temas que hablar, porque se dice lo de Gorosei, que haya sido un fallo argumental, la recompensa que podría tener Luffy al ser de Wano, que puso un tuit sobre eso, y ahora lo vamos a ver en este vídeo, quiero hablar también sobre los niveles de poder de One Piece, en el sentido de que hay mucha gente que se piensa que Luffy ya es un dios, cuando no, o gente que se piensa que ya Luffy va a ser la persona más poderosa de la serie, cuando no tiene por qué, Luffy es de goma, igual, se llame Gomu Gomu, o Ito Ito, o lo llame despertar, o lo llame quinta marcha, evidentemente un despertar te hace más fuerte, como en todos los personajes, no hace falta que por llamarse Ito Ito con H, no Ito Ito sin H, Smiles de Kaido y todo eso, que haya un paralelismo, quiero hablar de muchísimos temas Nakamas, pero dejar un buen like en este vídeo, para hacerme saber que queréis que hable sobre la Ito Ito, y todo esto que está pasando con el capítulo 1044, vamos a ir con lo último, pero eso Nakamas, deciros que me ha parecido flipante, me parece que va a ser algo histórico, fuera de bromas, algo histórico que el protagonista de una serie, de repente, cambie de esa forma su poder, más que lo cambie, porque lo ha despertado, que de repente nos confirmen a los 20 años más, bueno, más de 20 años de ver la serie, que el poder que pensabas que tenía el protagonista, no era ese, en realidad era otro tipo y era diferente, y en fin, una locura, también tengo que hablar más adelante, por cierto, lo digo aquí en el vídeo, para que se quede grabado y me acuerde, o me lo recordéis vosotros en otro momento, y me pedáis el vídeo, hablar también sobre la Ito Ito no Mi, y según lo que dice la gente, de por qué Luffy sea el elegido o no, sobre eso tengo mucho que decir también Nakamas, he visto mucha información, he de decir también que muchísimas gracias a toda la gente, que está tuiteando y todo eso, porque os voy a robar las ideas, no, 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 de broma, quiero decir que me siento muy orgulloso, porque la comunidad de One Piece es increíble, y pienso que muchísima gente, ahora mismo tuitea, comparte sus ideas, se da cuenta de cosas tal, y eso también es gracias a la obra de Oda, y a todos vosotros que escribís en Twitter, que escribís teorías, que buscáis, investigáis, así que muchísimas gracias a todos. Y nada, vamos con un último tuit que puse Nakamas, que es simplemente esto, ¿Alguien ha pensado en la recompensa que tendrá Luffy tras Wano? Si todos son conscientes de lo que ha pasado, importante eso, aquí pongo el sí, que es un condicional, si todos son conscientes de lo que ha pasado, me tiro un triple, va a ser la más alta de la historia de One Piece, superando a Roger. Si habéis entendido la importancia que tiene que Luffy tenga la hito, y con lo de Nika tal, que se confirme que sea Joy Boy, y la gente es consciente en el mundo de One Piece, entenderéis por qué digo que podría ser la más alta del mundo de One Piece, no estoy diciendo que Luffy supera a Roger como pirata ahora, sino que Luffy podría ser el más buscado del mundo, ahora mismo, por encima de Dragón, que no se sabe la recompensa, o de la recompensa que ya tuvo Roger. ¿Por qué Nakamas? Pienso que si le das la recompensa más alta de la historia a Luffy, cuando va a acabar la serie, y faltan 10 episodios, pues bueno, sería algo anecdótico, y ya te quedas con Aero y tal, pero bueno, te quedas con esa cifra para comprarte el póster. En cambio, si se hace ahora con tanto tiempo de que acabe la serie, bueno, con algunos años, pues tenemos la excusa para que digan, no, es que era todo el mundo de One Piece, se complica mucho más lo de Luffy, porque Luffy va a matar a Kaiito, está claro, a derrotarle. Pero al final de su viaje se va a complicar mucho más, porque todo el mundo de One Piece, todos los piratas, toda la marina va a ir detrás de Luffy. Repito, si todos son conscientes de lo que ha pasado, y de su fruta y todo eso, ¿vale? Este es el condicional. Yo pienso que ayuda más a la obra, y es más útil, si le ponen la recompensa altísima a Luffy, altísima, altísima, altísima ahora, por encima de Roger, por eso, porque tendría utilidad para el guión, de que vayan todos a por él ahora, complicarle el final del viaje, vale, has derrotado a un Yonko, has derrotado al Yonko más fuerte en teoría, que es Kaiito, pero lo que te queda de viaje va a ir todo el mundo a por ti, y se te va a complicar lo de ser el rey dos piratas, de aquí a unos años, que es lo que queda de serie, ¿vale? No unos años en la serie de Luffy, vamos, sino unos años nuestros viendo la serie. Para mí tiene más utilidad, si la recompensa la tiene Luffy ahora, ahora vendemos póster, y ya lo tenemos todos. Pero vamos, simplemente es mi opinión, es un triple, pienso que así, pues sería útil. Y nada, Nakamas, lo he dicho, que seguirme en Twitter, si no me seguís, dejar un buen like en el vídeo, suscribiros, y por último, hacer un resumen de nuevo, me ha encantado, de verdad, estoy cansado de decirlo, por eso no he podido explorarme mucho con mi opinión, pero quiero deciros eso, que me ha encantado, lo que me ha parecido perfecto, lejos de mirar los defectos de la serie y tal, es que no puedo decir nada, lo único que no quiero, que no deseo, es que Luffy luego esté riéndose todo el rato en esa forma, pero vamos, el diseño de la quinta marcha, o el despertar, como queramos llamarlo, me ha encantado, haré otro vídeo reaccionando a ello, si no, pero vamos, que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, y no puedo decir otra cosa, a mí, me ha encantado, y respetad por favor la opinión de los demás, si les ha gustado, o si no les ha gustado, por favor, como siempre os digo en todos los vídeos, o en la gran mayoría de opinión, por favor, respetad a los demás, no ganéis nada faltando al respeto a los demás, y nada Nakamas, que espero que os haya gustado el vídeo, simplemente así, hablando de esto, sin guión ni nada, y que dentro de poco nuevos vídeos, nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas. ¡Gracias!